Poderoso Sensual De la alianza francesa Parece que se están haciendo armando cosas Principalmente de México en Mulem Perfecto Pues me cedieron unas pequeñas palabras Así que vamos a comenzar con una Pequeña entrevista Bueno hola Estamos aquí en La alianza francesa Y está aquí Edgar Clement ¿Qué hace aquí Edgar Clement? Pues estamos aquí en la alianza francesa Pues promoviendo el trabajo Aunque en realidad Lo que me interesa también es Promover la producción Que estamos haciendo en los talleres Bueno pues nos estamos viendo También no nada más hacer cómic Sino también ver la manera de Imprimirlo, publicarlo Y promoverlo Entonces bueno pues parte Ahora si que parte de la función pedagógica Viene a ser pues venir a estos eventos Y empezar a hacer networking Más contactos Y ver que Pues ver Ahora si que a ver Estamos Para servir Y a ver que Que podemos aportar A la alianza francesa Dentro de las cosas que están haciendo para ti Que anden bastante movimientos Promoviendo mucho el rollo Del arte secuencial Ok También aquí recorriendo un poco los pasillos Ya reconozco algunos Sobre todo algunos cómics Que han estado personas trabajando Ahí contigo en tu taller Eso es padre A ver que ya se está haciendo todo el círculo De realmente hacerlo Y ahora estarlo promoviendo Si no Cosas muy chingonas De hecho por ejemplo Rick Velasco Que empezó ahí en el taller Este Ya sacó su novela De la narizonería Ahorita Acaba de tener una Précicamente A través de la alianza francesa Y todo esto Presentó la La como se llama Su Su solicitud de residencia en Amulet Se va para Amulet Seis mesesitos Ah perfecto Este Entonces va a andar por allá Y ahorita pues bueno Le estoy pasando tips De que No ande de borracho Que mejor aprenda francés Que no haga lo que yo Y este Y estaba criticando por ejemplo Things de esos Por ejemplo que Cuando se presente Bueno pues en la charla Trate de sacarlo más rápido Que siente que él viene de México Los franceses Este Sienten mucho afecto hacia México Lo que pasa es que como Nos parecemos más árabes De repente como que No nos quieren por esa parte Pero ya cuando sabe que somos mexicanos Ay wey que chido Entonces Utilizar esas carpas Y ese tipo de cosas Que es padre Afinal de cuentas ¿No? La cultura francesa Es muy chingosa Si sin duda Bueno Edgar Crémen ya lleva un rato Aquí en el tema De la narrativa gráfica Y sobre todo Del cómic ¿No? Para no hacerlo tan pomposo A lo largo de todo este tiempo Llámese desde los principios Del tañer del perro La parte independiente Y ahorita ya está parte Prácticamente pues de docencia Apoyando con los conocimientos Edgar Crémen ¿Cómo ve la novela gráfica O el cómic Nacional contemporáneo? Pues este ¿Qué diferencias hay El cómic impreso Se ha venido Pues perdiendo en México ¿No? Pero por el otro lado Está precisamente también Bajo los mismos fenómenos Los costos de impresión Y reproducción Se están haciendo Más baratos Y más accesibles Y por el otro lado También el rollo De promover cómics A través de las redes sociales También es más factible Más plausible Todo el tiempo Entonces curiosamente Yo veo un renacimiento De todo lo que es El movimiento del cómic Pero sin embargo Esta vez se está haciendo El renacimiento De abajo hacia arriba No es a partir De las editoriales Hacia abajo Sino que es Desde la base Desde la gente Que quiere hacer cómics Que quiere promover Su trabajo de ese tipo E incluso Están haciendo Más arte urbano Por ejemplo Hacer stickers De repente stencils Mezclar con tatuaje Hay tatuadores Que hacen los cómics Y todo esto Entonces Veo Un renacimiento Desde abajo Aquí La desventaja Que tenemos en México Es que no hay canales De comercialización Como se desmanteló todo Los canales de comercialización No existen Entonces nos toca Como reconstruir Todo el pinche aparato De la industria Desde cero Entonces En eso andamos También por eso Mi interés De irme aliando Con gente Conociendo banda Ir promoviendo cosas Este Precisamente Bajo esta dinámica De tratar de Reconstruir El tejido Social Institucional Institucional Que podría ser La 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 Como se llama Una incipiente industria Que nos permita Pues ya después Cada quien Especializarse en un trabajo Y obviamente Tener cómics De mejor calidad Y de mejor contenido ¿No? Porque ahorita Por mucho del tiempo Que podría Un dibujante Invertirle al dibujo Lo tiene que distribuir Porque pues tiene que Imprimirse Tiene que promoverse Tiene que hacer Un montón de cosas Entonces en algún momento Pues restituir Todo el rollo Y este Yo creo que eso Puede En algún En un mediano plazo Unos Cinco o seis años Ya le calculo Vamos a empezar a ver Cosas bastante interesantes Y con mucho poncho Genial Ahora Otra pregunta aquí Del todo el comentario Hay dos Uno Yo veía Mucho El cómic De antes El cómic Que realmente Era muy independiente Lo del taller del perro Fue el primer referente Que yo tuve De manufactura mexicana Después vi que estaba Atrás el gallito inglés Y otras cosas Pero si creo que El contenido Era mucho más maduro Más maduro Ya no era La familia burrón Ya no era el chiste barato Había más contenido Yo creo que antes Los autores Si tenían Como la necesidad De contar algo Hoy me da la impresión Que es más Solo hacerlo Para complementar Sus talleres De tatuaje O de stencil Es una opción más ¿Será así esto Actualmente O realmente Hay todavía contenido En cómic? No Así es así El contenido Que hay Existe Son ficciones Muy ligeras Y también Más que nada Rollos más autobiográficos Más de Vida cotidiana Cosas más accesibles No existe Eso sí Un discurso Discurso Elaborado Digamos Cosas más complejas Que empiecen a intercursar Lines narrativas Metáforas Que empiecen a utilizar Parábolas Más Más complicadas Eso es lo que se perdió Primero Porque bueno Mi generación Es hija de la literatura Directamente Entonces Mis aspiraciones Son Por ejemplo Mis influencias Vienen desde Melville Hasta Pasando por García Márquez O me tocó El cómic de Vértigo Entonces Yo desde mi formación Pues obviamente Tengo esos referentes Como lo que tiene que ser El cómic La historieta En cambio aquí Pues los referentes Que tiene ya Esta generación Pues tiene que ver Primero Pues con Caricaturas Series animadas Que también van Suavizando mucho Porque Los Simpsons Y South Park Y todo esto Pues también Pero también En el afán De ser Bueno Por el hecho De ser Este Series humorísticas También van Como sea Pues Enulcorando Los discursos Aunque sean muy profundos Siempre Pues el chistorete Siempre Tiende a Como a Descafeinar Cualquier tema que toca Está bien Pero de repente Hemos Como Tenido Demasiado de eso Y ahorita Lo que estamos viendo Es eso Más que nada Ganar El chiste Del momento La chispa Generar más impacto En las redes Y este Y olvidarnos un poquito Del discurso Porque lo importante Es Pues eso Tener como Tener como Más material De Pero yo creo Que la medida De que otra vez Que se vaya Reconstruyendo Todo este Tejido Que vayamos Sobre todo Haciendo Una nueva Base De lectores Gente que ya Se dedique más A leer Y a pensar Y a reflexionar Yo creo que En esa medida Se podrán ir Recuperando Otra vez Los discursos Elaborados Porque También es eso Para nosotros Poder Desarrollar Un discurso Elaborado Necesitamos Un lector Que tenga Pensamientos Elaborados Y lo que es Elaborado Entre comillas Sería también Un poco Estar educando Ahorita al lector Con esos contenidos Para que después Tenga Las inquietudes De estarse Cuestionando Si por supuesto Por supuesto La bronca Es que te digo Venimos desde El mantelamiento Del sistema educativo Entonces Lectores Lectores No tenemos Y luego No tenemos Una industria Robusta Porque por ejemplo Los mangakas Nada más Por el puro consumo Su fandom Se va educando Solo Entonces Tienen los grandes Debates en internet Que si Este autor Que si el otro autor Y se andan peleando Y ese debate Y ese coloque Y ellos mismos Organizan sus espacios Entonces Pues eso lo ves ahí La educación La van dando El mismo fandom Tanto en Estados Unidos Como en Europa Como en Japón Y en todos los lugares Donde hay una industria Robusta Aquí no tenemos Ni la industria Robusta Ni el sistema educativo Entonces estamos Jodidos por las dos partes Entonces tenemos Que tratar de pelear Por los dos sentidos Para ver en algún momento Tener una serie De gente Que vaya Trabajando en eso Por ejemplo Ahorita de los talleres Que estamos haciendo Surgió lo del círculo El CLAC Círculo de lectura Y análisis de cómics Que empezó Porque Pues de repente Estaban platicando ahí Que la biblioteca Vasco Celos Tenían ahí Mangas y cómics Y que ahí Podían ir a poner Los libros prestados Entonces Pues empezó a surgir La idea De que Pues por qué no Hacer un círculo De lectura O sea Así como hay talleres Por qué no juntarse A hablar de obras De cómic Como lectores Para también Formar lectores O sea Gente que se interesa Por la lectura De los cómics Entonces por ejemplo Ese taller Ese círculo De los concelos Ha tenido mucho éxito Y ahorita Bueno Pues este Vamos a abrir otro En un lugar Que se llama Arte Obrera Ahí en Isabel La Católica 231 De una vez Aprovecho para comenzar Ahí se va a abrir Otro círculo De lectura De análisis De cómic Los domingos Y este Y a ver Aquí en la Alianza Francesa No te digo Estamos como En disposición De ver A ver Aquí podemos echar la mano Y nos gustaría Organizar Un círculo De lectura Y de análisis De cómic Obviamente Con los intereses De la Alianza Francesa Que ellos Lo que les interesa Es como ver La BD Francesa Entonces hacer Círculos de lectura Pero ya Especializándonos En lo que es BD Francesa Pues está genial Pues bueno Ya nada más Para concluir Dentro del taller Y todo este bagaje Que tienen ¿Cuáles podrían ser Actualmente Algunos autores Que uno podría Acercarse Para conocer? ¿Cuáles serían No sé Tres o cuatro autores Que usted diga Mira Checalos Porque van haciendo Buenas cosas Y ahorita Es lo que Valdría la pena Verlo? De los nacionales Hay varios Mira Está Jonathan Rosas Está El Garcito El Garcito no vino El Jonathan Y está aquí Está Rick Velasco Anda por ahí Pavel Que tampoco vino Y bueno De mis talleristas Aquí Lo que está haciendo Aarón Cruz Es así como Para atenderse Lo que está haciendo El maestro Arturo Piña Lo que está haciendo Tampoco vino Para acá Este Con la saga Del Belito Entonces Son los que yo Así como Pondría la atención En ellos Claro Para mis estándares Todavía están Verdezones Ok Pero Pero están haciendo Ya trabajos consistentes Que ya se pueden leer Ya la gente Puede seguirlos Entonces También es eso Estar manteniendo La constancia La corteza Está por ahí El trabajo De Jack Valentine Pero por ejemplo Él todavía Necesita como Consolidar más Su discurso Todavía no muy disperso Quirando mucha Línea narrativa Pero ahí va La gente Hay gente A la que vale la pena Como seguirle la pista Entonces Fusión bastante Ahorita los que menciono Son los que me vienen A la memoria Pero hay más En realidad Hay más gente Que hay que estar siguiendo Perfecto Y para eso Son estos lugares Para poder Acercarse a los autores Conocer Y dialogar con ellos De gente ya no tan joven Pero que también Anden en eso Por ejemplo Logan Con toda la saga De Lazarus Y luego Ellas están consolidando Incluso con un serie Editorial de auto Que es muy interesante Sí, sí Ahorita va a hacer Un taller Pero por ejemplo Ya orientado A las finanzas Y a la administración De una pequeña editorial De auto De autoedición Ah, super bien Entonces está Está bastante interesante Te digo Las cosas se van dando De manera natural Siempre y cuando Este el ambiente natural Entonces está Logan Está Santa Leaga También que tiene Un proyecto editorial También es bastante interesante Este Y bueno Pues hay Hay bastante banda ¿No? Que anda ahí trabajando Y haciendo cosas Y en algún momento Hay algunos todavía De la vieja guardia Que salgan Otra vez reposicionando Está Este Rodrigo Ponce Que ahorita publicó Un libro con la UG Por fin salió El complot mongol ¿No? El Iba para allá El pinche complot mongol Por fin Pues ya era hora ¿No? De que saliera Y que Y que también Que haya más oferta cultural ¿No? Que haya más oferta De novela Y ojalá Este Ahorita a Ricardo Le enviaron además El sistema nacional De creadores Este Entonces Pues espero que de ahí Salga otra novela ¿No? Entonces también están Los apoyos institucionales ¿No? En realidad yo creo que Dentro de todo Este Es un buen momento Es un buen momento Porque se están dando condiciones Se están dando como el clima Para que puedan surgir buenas cosas Entonces Pues en eso estamos chequeando Perfecto Pues muchas gracias Órale No, muchas gracias a ti Esto fue Desde la Alianza Francesa Para Odenesa para el Mundo Con Poderoso Sensual Órale Nos vemos Gracias a usted Así Bye bye No No, así está chingo Así Eso Gracias Gracias No, así está chingo